El Banco Central de Reserva redujo su proyección de crecimiento del Perú y pasa de 2.6% a 2.2%. Julio Velarde, presidente del Máximo Ente Monetario, indicó que se debe en gran medida a las protestas sociales del primer trimestre, pero también a los eventos climáticos. Precisó que ambos factores limitan la producción de los sectores primarios y no primarios. El primario, ojo básicamente por pesca, que está siendo afectado por el niño, y de otro lado resaltó el crecimiento del sector minería y metalmecánica y su proyección pasó de 7 en marzo pasado a 8.3% durante este mes. Añadió que el impacto que esperan por el niño o el fenómeno del niño es de 0.6% de PBI porque, de acuerdo a los expertos, el fenómeno será débil o moderado. ¡Gracias!